Esta noche en mi corral, una yegua dio su vida Una yegua dio su vida, esta noche en mi corral Una yegua dio su vida, rociera vieja ya, retortadita y colina Su muerte no fue malo, antes de él se me ha parido Un potillo castaño, con un lucero corrido, de pata y mano cuatro albos Y mientras se levantaba, queriendo dejar el suelo Al potillo le grité, tú serás rociero, como tu madre lo fue Yo guardo en mi soberano, una joya con esmero Una joya con esmero, yo guardo en mi soberano Una joya con esmero, es una vieja mostura, que la heredé de mi abuelo La sol en la puerta, los estribos a bobado, de cordero sus aleas Y en el cabezal grabado, mi nombre es más que se vea Y con cinco primaveras, tengo a un hijo que quiere Colocarse en las escuelas, gracias Virgen de Rocío Que todo día en mi casa, un paraíso campero Un paraíso campero, es todos los días mi casa Un paraíso campero, donde el tiempo se me pasa Convivencia y recuerdo En un rincón de mi cuadernet, dos arrojas de más agua Cuatro camperos en la pared, de cerrado vaca brava Y ponidos al nacer Tengo encima de las dos Una manta jerezana, que mi abuela la bordó Con las letras de mi casa, que es el hierro que lo dio Mi caballo no lo vendo, que en el mundo no hay dinero Que en el mundo no hay dinero, mi caballo no lo vendo Que en el mundo no hay dinero, pues lo llevará mis hijos Al camino rociero Polémica, cartera, conmigo de cacería Que en el llano siempre alerta Cuando besa hasta la liebre, y la traía se suelta Y cuando llega ese día, en que sale mi hermata Y se va de romería Nadie la puede igualar, por su placer y alegría ¡Suscríbete al canal!